Hola, ha pasado mucho tiempo desde el último tuto. Estoy encantado de estar aquí para presentaros los nuevos episodios y hoy vamos a hablar de un tuto de nivel superior. Para el siguiente tuto necesitas un compañero de vuelo, los dos tenéis que tener controlados los ejercicios anteriores. En este tuto vamos a aprender un ejercicio de vuelo sincronizado. Como habéis visto, necesitamos controlar tres cosas. El parachutaje, el vuelo marcha atrás y el helicóptero. Bueno, vale. El tuto de hoy trata sobre la zona de tracción mínima en viento fuerte. Ahora que domináis los cuatro episodios anteriores, podéis poner el parapente en cualquier posición de la ventana de inflado. Para las primeras pruebas de inflado con viento fuerte es muy importante conocer y dominar todas las técnicas que nos permiten evolucionar con confianza en una masa de aire que no permite errores. Las condiciones para realizar este ejercicio necesitamos un terreno plano y sin obstáculos. Sobre la intensidad del viento, lo siento, pero no puedo decirte nada exacto. Esto dependerá de tu nivel. Piensa en tu nivel y abre la vela en condiciones en las que estés seguro. Si tienes alguna duda, lo mejor es hacer este ejercicio con un instructor. Él te guiará en tu progresión. Empezamos la práctica e intentamos mantener la vela a ras de suelo, notando las diferencias con el viento suave. Mantener la vela a ras de suelo. Con viento fuerte rápidamente nos damos cuenta de que la vela tiene mucha más energía de lo habitual. Las acciones de pilotaje se vuelven muy sensibles y la vela mucho más nerviosa. Controla tu pilotaje suavemente. No dudes en soltar las bandas y colocar la vela a ras de suelo. En caso de que el viento sea muy fuerte, adaptaremos el ejercicio a las condiciones empezando por bajar nuestro centro de gravedad y mantener el parapente inflado con el borde de fuga en contacto permanente con el suelo. Este ejercicio puede parecer sencillo y sin sentido, pero ten en cuenta que con viento fuerte el primer momento de inflado determina el 90% de un buen despelo. Si hay una racha fuerte o falta de control en el pilotaje, avance hacia la vela para evitar que ésta suba a la zona de máxima tracción y agarra los frenos. Agarra los frenos. Agarra tus frenos. Agarra tus frenos. Agarra tus frenos. Este es un tema que puede no gustar algunos pilotos porque no están acostumbrados a inflar sin los frenos en las manos. Y quiero insistir en que este es un ejercicio de inflado y no un despegue. Este ejercicio enseña a controlar que en cualquier momento y situación el piloto encuentra sus frenos instantáneamente. Movimiento reflejo que toma todo su sentido inflando en viento fuerte. Al colocar el parapente en una zona de baja tracción, puedes detener fácilmente cualquier ejercicio en caso de que el viento sea más fuerte y así evitar incidencias. Hay tres posiciones donde la vela apenas tira del piloto. En primer lugar, en la bolsa. Seguro que ahí no tira. En segundo lugar, en el borde de la ventana. Derecha e izquierda. Al realizar estos ejercicios de inflados en cobra, trabajamos en la zona de mínima tracción que usamos para levantar la vela sin demasiada resistencia. Hay una tercera posición donde la vela ofrece poca resistencia y es por encima de la cabeza. No parece muy lógico, pero es cierto. Cuando estamos inflando una fuerte racha puede hacer que retrocedamos sin haber tenido tiempo de tirar la vela. El deseo visceral de encontrar el suelo nos hace andar de puntillas con las piernas extendidas tratando de tocar la partícula más pequeña de la tierra para intentar forzar a la vela a avanzar. Esta posición reduce el rendimiento horizontal de tu parapente. Me explico. Doblando las piernas echamos el peso debajo de la vela y cuando la vela está cargada es una vela más rápida. Para ejercer una carga constante sobre la vela es fundamental jugar con la flexión de las piernas. En cualquier momento puedes darle a la vela el peso que necesita para atacar mientras mantienen los pies en el suelo. Tienes que ser lo más suave posible al cargar el peso en tu silla para evitar movimientos de cabeceo inesperados. Ten paciencia. Deja que el suelo pase debajo de tus pies y avanza poco a poco. Caminarás como un sapo pareciendo ridículo, pero podrás avanzar en el eje horizontal. En esta situación con viento muy fuerte hay otro parámetro que reduce tu velocidad horizontal y es la posición de tus frenos. Tal vez no te digo nada diciéndote que con los brazos arriba una vela se mueve más rápido que con una pequeña frenada de 5 centímetros. Y quizás te puedo enseñar alguna cosa diciéndote que con esta pequeña frenada de 5 centímetros te hacen perder 4 kilómetros por hora. En una situación peligrosa la mayoría de los pilotos se tensa y tira de los frenos sin ni siquiera darse cuenta. Haz tu mejor esfuerzo para separar el deseo del deber. Quieres aguantar pero necesitas avanzar. Mantén tu mente limpia y tus manos en las poleas. Un último parámetro muy importante para avanzar en un eje es mantener el eje. Si la vela está cargada y tus manos están en las poleas y todavía no avanzas, asegúrate de que estás totalmente centrado con el eje del viento. El menor desfase entre el eje del viento y la trayectoria de tu vela te hará perder velocidad para alcanzar tu objetivo. Es matemático. Tienes que seguir pensando en que la vela que tienes arriba de tu cabeza es tu amiga. El inflado en cobra controlado, la vela cargada, las manos en las poleas y mantener el eje del viento son los ingredientes principales que te pueden sacar de una situación difícil. Tómate el tiempo que necesites para controlar este tutorial. Te espero en el siguiente tuto. ¿Cómo era? ¿Qué habías dicho tú? ¡Hasta el próximo! Hijo de p*** saltó de ahí. ¿No? ¿Tu amigo? ¡Qué cabrón! Hijo de p***. No, pero en español hijo de p*** ahí significa cabrón, qué bueno. Es bueno, es bueno. Hijo de p*** este típica. No, pero en español ... A carne es tan solos.